La comunidad de Quebrada Onda fue víctima de un robo que asciende a los 800 mil colones. Los hechos se produjeron en el Salón Comunal de donde se llevaron todos los electrodomésticos. Quebrada Onda fue víctima de lo que fue un robo en lo que es el Salón Comunal. Desgraciadamente fue algo que nos perjudica bastante porque son instrumentos que nosotros ocupamos siempre para hacer actividades de la comunidad, hacer actividades propias de algún evento. Y realmente el sábado a la mañana llegamos y nos encontramos con este robo. Son delincuentes realmente que saben lo que están haciendo. Los amigos de lo ajeno destruyeron puertas y latas de zinc para romper las sirenas de la alarma. Nos cortaron lo que es la alarma y toda la cuestión de la seguridad del Salón Comunal. Se llevaron alrededor de 800 mil colones en productos electrodomésticos. El equipo de audio que era muy valioso para nuestra comunidad. Realmente a nosotros nos está afectando bastante y ojalá que el cantón entero y la comunidad cuando ven algún sospechoso, porque realmente hubo antes del robo algún sospechoso en el día, viendo las instalaciones. Por la forma de trabajar, los responsables saben lo que hacían, pues se realizaron un trabajo con equipo especial para ingresar al recinto. Tienen sus herramientas, tienen sus herramientas, tienen su conocimiento también, porque realmente subirse al techo, zafar la lata de zinc y cortar la alarma, es algo que ya ellos saben, lo estudian, gente que tal vez no sea ni el cantón. Y a la vez también sus herramientas para cortar y forzar los portones, que están muy bien reguardados, que supuestamente hasta de seguridad. Entonces, vamos a ver, ahora vamos a tener otras herramientas para reguardar nuestro Salón Comunal, nuestra comunidad, tal vez organizarse un poquito más. Incluso en nuestra comunidad, tenemos nuestra comunidad seguritaria, donde ellos ya impartieron cursos sobre esto. Pero bueno, ahora nos falta solucionar los problemas. Estuvieron presentes la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial para ubicar posibles pruebas. Al mismo tiempo, se pide mucha precaución para evitar ser víctimas del AMPA al cierre de este año, tanto en locales como en casas. Y decirle a la gente de la comunidad y al cantón que nos pongamos vivos en este diciembre, que resguardemos bien nuestras casas, nuestros salones, porque realmente si lo hacen en un salón comunal, lo pueden hacer en una casa y en cualquier negocio. Entonces, muy lamentable lo que está pasando y ojalá que nos pongamos un poquito más vivos este diciembre y este año 2017. Según versiones, se trata de la misma banda que cometió varios hechos delictivos en semanas anteriores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!